¿Qué tal Estilocratas? Es un gusto saludarlos y encontrarlos por aquí en este canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta cápsula quisiera hablarles a ustedes de la regla número 9 de Jordan B. Peterson. Del libro 12 reglas para la vida. Este libro 12 reglas para la vida del psicólogo clínico Jordan Peterson no es un libro de autoayuda cualquiera. Es un libro que te brinda todo un viaje que entrelaza la vida cotidiana y lo pragmático junto a la historia, la religión, la ciencia y la filosofía. De forma tal para que sepas cómo ser una persona realizada mucho mejor y más exitosa. Por ello y como lo hemos hecho anteriormente, trataremos cada una de esas reglas y hoy abordaremos la regla número 9. Una de las cosas que Peterson nota de muchos de sus pacientes es que están profundamente solos. Esto, por supuesto, no es necesariamente sorprendente. Las personas que necesitan a un psicólogo clínico tienden a hacerlo solo después de agotar todas las demás opciones. Peterson señala que gran parte de lo que hace para ayudar a los pacientes es simplemente escucharlos y ayudarlos a poner sus vidas en orden. Por supuesto, esto tiene sus limitaciones, señala Peterson. Las personas no necesariamente pueden arreglar sus vidas con solo levantarse a tiempo todas las mañanas, pero puede ayudarlas a ponerse en el camino correcto o al menos evitar la autodestrucción. Y por esta razón, Peterson señala que otro de los problemas de estos pacientes es que no pueden escuchar. ¿Por qué no pueden escuchar? La memoria no es constante, dice Peterson. No tenemos recuerdos y sentidos perfectos. Como resultado, podemos pasar por alto cosas o llegar a conclusiones sin considerar realmente cuál es la información más importante que se nos da o que tenemos. El ejemplo que él usa es el de una película. Si ves una película que es maravillosa durante los primeros 90 minutos, pero luego al final concluye de la peor manera, es muy probable que solo recuerdes la película por tener un mal final, a pesar de que fue muy buena durante los primeros 90 minutos. Por ello, la razón por la cual hay casos falsos es que el cerebro puede crear información y establecer conexiones cuando se le solicita. Y a menudo son las personas que hablan y no escuchan quienes mienten más, exageran o crean problemas más grandes de lo que originalmente existían. Una de las cosas que Peterson señala es que escuchar es difícil cuando uno es consumido por una ideología. Ese deseo de conformar el mundo a una visión ordenada del mundo puede ser peligrosa cuando esa visión triunfa sobre la verdad. El problema con las ideologías es que cuando las personas no escuchan, tienden a hablar. Debido a que hablar es un medio para imponer los deseos individuales en el mundo. Y lo que es peor, si la persona que habla es de confianza, da forma a las mentes de quienes lo rodean, lo que hace que reinterpreten la información de una manera muy peligrosa. Y el aprendizaje ocurre cuando la gente piensa. Otro motivo del por qué la gente no puede escuchar es porque las personas piensan que la gente piensa. Pero eso no es cierto. El verdadero pensamiento es raro al igual que la verdadera escucha. Pensar es escucharse a sí mismo. Para pensar debe ser al menos dos personas al mismo tiempo. Entonces se tiene que impedir que esas personas estén en desacuerdo. Pensar es un diálogo interno entre dos o más puntos de vista diferentes del mundo y el aprendizaje ocurre cuando la gente piensa. Sin embargo, la gente piensa muchas veces solo construyendo situaciones hipotéticas. Cuando alguien construye una situación así, a menudo no se cuestiona. Peterson utiliza el ejemplo de un niño que quiere subir al techo de su casa para tener una mejor vista del vecindario. Su hermana inmediatamente le pregunta, ¿y si te caes? ¿y si papá te atrapa? Estos cuestionamientos cambian los procesos de pensamiento del niño y él decide que subir al techo puede no ser una buena idea. Muy rara vez las personas te escuchan a sí mismas y hacer que otros te escuchen mejora tu capacidad de visualizar y escuchar a los demás. Peterson señala que las personas confían en las respuestas y la orientación de los demás para autoevaluarse y autorregularse. Si no escuchas, incluso cuando hablas, no recibirás esos comentarios, cuestionamientos ni feedback para mejorarte. Por ello, estilócratas, recordemos a Carl Rogers, uno de los grandes psicoterapeutas del siglo XX, quien dijo que la gran mayoría de nosotros no podemos escuchar y nos vemos obligados a juzgar porque escuchar es demasiado peligroso. Y el primer requisito para escuchar es el coraje que no siempre tenemos. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Siempre compartimos nuevos videos todos los días. Y entonces nos vemos hasta la próxima. Estilócratas, muchas gracias. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.